para hablar de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y no necesariamente sobre Raquel Buenrostro, sino sobre la Secretaría de Educación Pública que estaba secuestrada por intelectuales orgánicos. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, revista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, desde acá, desde los pisos literalmente del Aeropuerto Internacional de Atlanta te saludo con mucho gusto, pero siempre con el compromiso de enlazarnos para hablar de estos temas importantes con la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo Ricardo. Un abrazo fuerte de regreso querido Vicente, tú allá en Atlanta y yo aquí en Jalapa porque estamos preparando precisamente una investigación especial que presentaremos en Sin Censura sobre hechos bastante complicados que tienen que ver con las situaciones de inseguridad que están viviendo en diferentes estados a propósito del crimen organizado. Entonces, venimos a hacer entrevistas, entrevistas muy intensas. Hay cosas muy difíciles en los estados, en las presidencias municipales, en los ayuntamientos, regidurías, etcétera. Pero ya estaremos hablando de eso el próximo miércoles, los presentaremos. Pero vale la pena hablar de todo esto sobre Raquel Buenrostro, desde luego, sobre Tatiana Cloutier, sobre las declaraciones del presidente López Obrador en torno a la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, yo me congratulo de que ayer hablábamos precisamente aquí en Sin Censura con Jaime Hernández que, pues sí, apurábamos en que Raquel Buenrostro era una muy buena ficha. Se equivocaron aquellas personas que dijeron que estaba Raquel Buenrostro bien firme en el SAT. Hay que recordar, hay que aprender a leer entre líneas. El presidente López Obrador hace apenas unos días dijo que se había reunido con Raquel Buenrostro, sonriente, dijo que se había reunido no solamente con ellas, sino con el equipo del SAT. Y bueno, pues Raquel Buenrostro ha dejado muy buen sabor de boca, no solamente en el gobierno federal, sino en la administración del sistema de administración tributaria, valga la redundancia, es una mujer que estudió economía, que estudió matemáticas, matemáticas aplicadas. Además, proviene del pueblo, es de una familia humilde de Guanajuato. Entonces, pues bueno, es una mujer que le gusta el estudio, que le gusta la aplicación, conoce bastante de números, es física incluso. Entonces, pues hay que verlo con mucho entusiasmo, porque va, entra a la Secretaría de Economía, que puede dejar muy buenos números en el SAT, y entra con el pie derecho. Vamos a ver cuál es el camino que tiene la exsecretaria ya de Economía, Tatiana Cloutier. Se está hablando de que pudiera ir a engrosar las filas del trabajo que va a realizar el canciller Marcelo Ebrard. Habrá que ver, todas estas son especulaciones, inferencias, pero sin duda se va una pieza importante dentro del engranaje de López Obrador. Fue su jefa de campaña en redes sociales para que el actual presidente llegara a la presidencia de la República. Entonces, sale, sale por la puerta grande. Todo esto de que no le quiso dar un abrazo, de que se esconde ahí malicia de parte del presidente López Obrador, o que hubo un desencuentro, son las especulaciones habituales en la prensa corporativa, pero nosotros, nosotros no le entramos a eso. Y bueno, pues hoy el presidente López Obrador dijo que las administraciones...